Nadie me da la solución de mi hija, todo el mundo me dice, se fue con un noviecito, pues es que yo no como de eso, yo no sé nada de mi hija, por favor ayúdeme, lo que sepa, de parada de mi hija, se llama Jageri Villanueva, cuando lo vea, por favor, avísteme, me está comiendo la desesperación, por favor, avísteme, ayúdeme, son nueve días que no va a mi hija, ni fiscalía ni la policía me da piste mía, y yo quiero tener mi hija, ¿cómo se llama? Jageri Villanueva, ¿cuántos años tiene? 15 añitos tiene ella, 15 añitos, es la primera vez que me hace esto, ¿ella peleó con usted no? No, ella se puede decir que no, salió para su colegio y no eres más a la casa, salió el martes ante el pasado, ya tiene nueve días con hoy que no llega a mi casa, y yo necesito que ella llegue, que me llegue bien, por favor.